¿Qué tal? Muy buenos días. Esta es mi práctica de la clase de arreola o la mente del escritor. Hoy es el 29 de febrero del 2017 y yo soy Fernando Castro, Fernando Castro Chávez. En inglés es arreola's class or the mind of the writer, pero para acelerar esto voy a presentarlo solamente en español. La parte de la pintura que se ve como fondo es por mi compañero de agricultura, Luis de Jesús Pérez Ruiz. Y se ve en el centro uno de los dibujos de las caricaturas hechas a Juan José Arreola. Juan José Arreola fue un escritor, maestro de literatura y de escritura mexicano fallecido en el 2001. Yo tomé esta foto que se ve abajo en uno de sus eventos. Los cinco principales libros de Arreola son los siguientes. De manera cronológica, primero, Varia Invención. Segundo, Confabulario. Tercero, Bestiario. Cuarto, La única novela convergente llamada La Feria. Número cinco, Palíndroma. Pero también escribió artículos para el periódico que él compiló en su inventario, que se ve abajo a la izquierda. Y posteriormente su hijo, Orso Arreola, editó, entre otros libros, el libro de su padre, Prosa Dispersa, donde compiló fragmentos que su padre dejó en otros libros, en otras revistas, artículos, etc. Además de estos siete, hay un octavo que se basa en las cartas que escribía Juan José Arreola a su entonces novia y luego esposa, Sara. Dos palíndromas, dos palíndromas tomados de sus libros son eres o no eres, seré o no seré, en palíndroma precisamente. Se pueden leer igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. El otro que estoy poniendo como ejemplo es Sara más Amarás, en Sara más Amarás, que es el título del libro, donde él presenta sus cartas a su novia y esposa Sara. Abajo me encuentro yo en la biblioteca Juan José Arreola, de su ciudad natal, Zapotlán el Grande. A mano izquierda, luego la que le sigue, es la biblioteca Juan José Arreola en Guadalajara. Una biblioteca de estilo bastante moderno. Y luego presento un par de fotos de la candidatura de Adriana Ramírez Bojado, también de Zapotlán el Grande. Arreola me daba clases fuera del aula durante mi infancia y durante mi adolescencia, las cuales determinaron mi existencia. Aquí estoy yo entrevistándolo para un ensayo de mi preparatoria. Estoy haciéndole preguntas que luego incluí en mis trabajos. Recientemente estuve viviendo en Zapotlán el Grande por 10 meses. Estuve en México y decidí escribir mis recuerdos de esas clases. Estas transparencias reflejan esos recuerdos. Y el título del libro que escribí es precisamente el título de esta presentación, la clase de Arreola. Su hermana Virginia, con la que me encuentro en la foto, me escribió el prefacio. A continuación veremos los 12 pasos que Arreola recomendaba para llegar a ser un buen lector, orador, escritor, profesor y más. Para ser alguien valioso e importante en la vida. Aquí en la foto me encuentro con una escultura de tamaño real de Juan José Arreola a la entrada de la que era su casa en Zapotlán el Grande. Ahora es parte del gobierno del Departamento de Cultura. El primer punto que Arreola me enseñó es leer. Para ser un buen escritor necesitamos ser un buen lector, acostumbraba él decir. Su segundo punto es conocer los textos originales para tener una mejor comprensión de su contenido, nos decía. Su tercer punto es comparar diversas traducciones de un mismo texto para poder entenderlo mejor. Su cuarto punto es discernir para separar lo que es bueno, verdadero, bello, de aquello que es malo, falso o repugnante. Y aquí agregué el fragmento de una de sus obras, que se llama Anuncio. Pueden después leerla ustedes. Pero es una de esas cosas que él dice, esto es solamente un escrito, para que no se tome tan en serio. Precisamente su especialidad era las historias breves. Su quinto punto es vocalizar, leer en voz alta las palabras, poniéndoles todo el espíritu que llevamos dentro, poniéndoles todo nuestro entusiasmo. Y en las fotos se ven precisamente, en todas estas fotos que he estado presentando de él, es Juan José Arreola viviendo lo que estaba explicando. Su sexto punto es seleccionar, conservar en tu vida y en tu memoria solamente aquellas cosas que son útiles para ti. Y aquí él se encuentra con algunos de sus buenos amigos, incluyendo al presidente Adolfo López Mateos, expresidente que primero fuera locutor de la misma estación de radio donde Juan José Arreola trabajó. Su séptimo punto es recordar, hagan uso de su memoria, recuerden con cierta frecuencia las lecturas que más les gusten. Y aquí él recordaba frecuentemente a uno de sus más admirados actores de cine, Luis Lluvet, a la izquierda en una de sus obras, y luego Carlos Pellicer y sus poemas. Le gustaban tanto los poemas de Carlos Pellicer que los repetía antes de irse a acostar, algunos de los mejores. Luego tenemos la foto de Claudel, un escritor francés que también era de sus favoritos, era lo que él más recordaba. Su octavo punto es imitar los tópicos y los estilos de otros, adaptándolos a lo que nosotros realmente queremos decir. Y entiendo este punto, esta frase, debido a que él precisamente, primeramente fuera actor de teatro, entonces imitaba caracteres, como los que se ven aquí de un bufón, de un caballero español, de un líder religioso, pero eran simples imitaciones de caracteres que personificaba a él, y lo interesante es que él aplicó esto mismo a su escritura. Su punto nueve es inspirarse, pensar en algo sublime o escuchar música, para ya sea hablar, escribir o manifestarla, esa inspiración con acciones. Y abajo se ve un dibujo que una buena amiga de él le hiciera. Luego a la izquierda, el dibujo de una de sus revistas más famosas, que se llamó Mester. A la derecha, como a él le gustaba bastante, y se inspiraba al contemplar a los caballos trotando, galopando. Y él mismo dibujaba, ahí está uno de sus dibujos de un caballo para una de las primeras revistas que él editó, EOS. Y el último caballo fue de los primeros que alguien más dibujó para él, para su obra con fabulario. Pero así como hay caballos, hay múltiples unicornios, que es como el caballo de fantasía en sus obras, dibujos ilustrando sus obras, me refiero. Su punto 10 es vivir. Vivan su vida intensamente, así podrán tener de qué hablar, de qué escribir y algo que enseñar. Aquí está Juan José apuntando hacia el cielo, con uno de sus mejores maestros, Alfredo Velasco Cisneros. Luego estoy yo en Zapotlán el Grande, frente a una escultura en la rotonda de los hombres ilustres. Y también ahí hay un busto cercano. Su punto 11 es escribir. Escriban sus pensamientos, su diario, sus poemas, sus experiencias, escríbanlo todo. Y aquí está él, pensativo en distintos momentos, cuando estaba preparándose para escribir. Y la última a la derecha es cuando estaba él en Cuba, porque llegó a estar en Cuba. En medio parece que está en la universidad. Su punto 12 es enseñar. Enseñen lo que saben, lo que han vivido, lo que han escrito. Y cómo es que han salido adelante en sus vidas. Y aquí está él enseñando en diferentes momentos. Incluso enseñó a toda una generación de escritores. Incluso ayudó al escritor argentino, Jorge Luis Borges, a convertirse en un escritor imposible, como les decía él. De haber sido un escritor posible, ordinario, imitable. O emulable, más bien, que cualquier otra persona podría escribir como él. Con las clases que le daba Arreola, como las que me dio a mí, de manera voluntaria. Con esas clases que Arreola le daba a Borges. Borges se convirtió en un escritor imposible. Que según la definición de Arreola, es alguien que escribe como nadie más podría hacerlo. Concluyendo, los 12 puntos de la clase de Arreola, estos son leer. Y nosotros, aplicándolo a una realidad más alta, a una realidad superior, adaptamos esto de leer a leer las escrituras. Principalmente, cuando él se refería a originales, él hablaba de originales de los poetas, de los novelistas, del francés, del italiano. Que eran los idiomas que él más traducía. Pero también del alemán y del inglés. Los que traducía un poco menos. Nosotros, con una realidad superior, nos referimos a los originales también. Al hebreo y arameo, del antiguo testamento. Y al griego y al peshita, del nuevo testamento. Comparar. Él comparaba las diferentes traducciones de sus mejores escritores, de sus escritores favoritos. Nosotros comparamos diferentes versiones en español de las escrituras de la Biblia, por ejemplo. Y eso nos da una percepción más amplia. Discernir. Él nos hablaba de discernir todo aquello, separar lo bello de lo feo, lo verdadero de lo falso. Y en este caso yo agregaría, para nuestra perspectiva superior, lo literal de lo literario. Luego, vocalizar. Él hablaba de que era muy, muy, muy importante leer en voz alta. A eso se refería con vocalizar. Incluso él escribió un libro con la compilación de los escritos de previos autores y poetas que a él más le habían gustado. Y recomendaba, él recomendaba, recomendaba leer en voz alta eso. Eso es vocalizar. Y en la realidad superior, nosotros leemos en voz alta la escritura y hablamos en lenguas con interpretación en voz alta en las reuniones. Pero podríamos también hablar en lenguas en nuestra vida privada, espiritualmente, tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. Seleccionar es el siguiente punto. Y nosotros seleccionamos lo mejor, lo que queremos presentar. Tanto lo que Dios nos revela del cielo directamente, como el apoyo de las escrituras cuando es necesario. No siempre, cuando Dios nos inspira a hacerlo. Luego, recordar. Recordar lo que más nos llena de las escrituras, de las escrituras bíblicas. Mantenerlo como parte de nuestra vida, de nuestra respiración. Luego, imitar. Como decía Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Dios, llegó a decir Pablo. Luego, inspirarse. Y él decía que uno no ha de estar pasivamente esperando la inspiración. Que uno activamente se mueve y entonces la inspiración llega. Es muy interesante porque eso mismo hemos aprendido. Conforme caminas, tú das un paso y Dios te inspira a qué hacer. Y luego das el siguiente paso y Dios te inspira a qué hacer conforme tú te vas moviendo. Hay que recordar de esto a un profeta que estaba muy enojado con un rey. Pero pidió que le llevaran a un músico que tocara arpa para que lo tranquilizara, que lo calmara emocionalmente. Y de esa forma provocar su estado de ánimo tranquilo. Dispuesto a recibir algo más grande que la inspiración. Que sería la revelación de Dios. Vivir. Hay que vivir plenamente todo esto que estamos aprendiendo. En la realidad superior es las escrituras. Para llegar al punto de desarrollar la confianza de hacer milagros, sanidades. Conforme Dios nos inspira. Y con la base sólida de las escrituras de la Biblia. Luego escribir. Es muy importante escribir. Y luego enseñar. Todo esto. Gracias. Yo soy Fernando Castro. Fernando Castro Chávez. Mi profesor, mi maestro fue Juan José Arreola. Y esa es una de las firmas que él me puso detrás de su foto. En la que él se encuentra en bicicleta. En una de las grandes avenidas de la Ciudad de México. Que en ese entonces estaba bloqueada. Y ya para concluir. Me gustaría entonces señalar. Que ustedes pueden leer en inglés. Los equivalentes. Y que esto es lo que voy a presentar. Ahora. A mis alumnos. Dios los bendiga. Dios los cuide. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos.